Hey que onda, bienvenidos a UFC Vamos a jugar contra Pepe otra vez Que vean como le gano tambien en este juego Ok, aqui vamos Aqui vamos Estas listo perra Estas listo para perder Dale, vamos Enfrentame Hey, tranquilo Oh Oh Ah que, que mamadas Que Si no, si no, se tiene que ganar bien Que mamadas esas veces Que mamadas Que mamadas Quítate, quítate Quítate No ves que estoy a un lado Ay Hey, hey, hey Tranquilo, tranquilo 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 Uy, 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 uy Andale, andale No ves que 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 Mentiras Andale Uy, 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 uy Cuídate Andale, andale Uy Oh Oh Que, 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 muy prendido Muy prendido Metele-el mendigo Cúbrate la cara, imbecil Ándale, ándale A ver, puto ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ándale Oh Ha caído Miren eso, miren eso Ahí Mágicamente mi puño Es que el viento del puño Imagínense si mi puño le hubiera dado No, fue el puro viento El puro viento Van 1-1 Esta es la definitiva Vamos a ver quién gana Ándale, vente Ándale Vamos Vamos Ya Tecla Déjame, déjame Déjame Ah Ay Muy bien Quítate, quítate Vamos Vamos Ándale 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 Ey, ey, quítate Maldita, maldita Eso no, eso no No, bien Puro pinche puñetazo Puro pinche puñetazo No, pico 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 No, pico Vente Oh No, no, no No Recupérate Recupérate No, no Vamos Arriba Arriba Dale 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 Deja de estar corriendo como nena Ah, no inventes Uy Ay, good Ah Ey Ah Ya Vamos, descansa Uy Ah Vas a hacer puras patadas de lejos Qué nena Qué nena Chingado Nada más porque puras pataditas de lejos Qué Nena Qué nena Ah Puras patadas de lejos Mira Ah Ah Bueno, eso ha sido todo Espero que les haya gustado el video Eh Nos vemos en el próximo video Sobres